Pirayú, Pirayú es el nombre en guaraní del dorado. Hay una leyenda del Pirayú. A mí me dio mucha pena cuando camino a desovar el Pirayú en los orígenes del río Paraná, se encontraba con esa presa y a mí se me ocurrió que estaban degoleando el río. Y entonces morían muchos Pirayú. Así me inspiré para hacer una canción que se llama Pirayú. Pirayú, astilla de sol herido, Pirayú está prisionero el río, Pirayú en Yacyretacha, amigo, Pirayú están degollando el río. El dorado remonta al camino de limos de lluvia encendido, que el allá donde nace desova y regresa, mandato cumplido. Hoy no vayas a tu lado a sembrarle al origen, latiendo tu vida. Más allá de las lunas que presas derraman su pena en el río. Pirayú, su lámpago florecido, Pirayú, piragua de luz y frío, Pirayú, leyenda del suelo mío, Pirayú, están degollando al río. Lo que corre no es agua, no es brillo de luna, es sangre de río. Como dijo el poeta, González Ferrolla es un rayo caído. Hoy no vayas a tu lado a sembrarle al origen, latiendo tu vida. Más allá de las lunas que presas derraman su pena en el río. Más allá de las lunas que presas derraman su pena en el río. Más allá de las lunas que presas derraman su pena en el río. Más allá de las lunas que presas derraman su pena en el río. Más allá de las lunas que presas derraman su pena en el río. Más allá de las lunas que presas derraman su pena en el río. Más allá de las lunas que presas derraman su pena en el río. Gracias por ver el video.